El atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas marcó a Estados Unidos. Y la NASA recuerda a las víctimas de Nueva York con una sorprendente imagen. Aquel 11 de septiembre de hace 22 años, un astronauta de Estados Unidos tomó una foto de Manhattan. En la imagen se ve la columna de humo que salía de las Torres Gemelas. Frank Calbertson fue el astronauta estadounidense que capturó el momento. El humo parecía tener una extraña floración, estábamos viendo a Nueva York después del colapso de la segunda torre, horrible. El Advanced Land Imager de la NASA también capturó el humo producto del ataque. Lo mismo que el satélite Landsat, aunque esta imagen es de un día después. El atentado del 9-11 sigue doliendo y la NASA no olvida lo sucedido con estas imágenes.